Continuamos en el rubro de la salud, simplemente vamos a cambiar el área, vamos a ir al área oftalmológica, donde estuvimos en el Instituto Oftalmológico Libertador, dedicados no sólo a la atención en el área de la salud, sino también y muy fuertemente al área de la capacitación. Son referentes en todo el continente americano respecto a esto, brindando formación de excelencia y, por supuesto, dando a las generaciones futuras las herramientas necesarias para desarrollar la profesión con las soluciones más eficientes. Poseen una infraestructura sobresaliente y acompañan su profesionalismo con un excelente capital humano, la mejor atención y la más alta tecnología. Estamos ubicados en la localidad de San Isidro, visitando el Instituto Oftalmológico Libertador con su director médico, el doctor Alejandro Grondona. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos en un instituto integral, porque cuando hablamos de oftalmología hablamos no solamente del servicio de la prestación, sino la capacitación, la investigación y la enseñanza, que es el punto más importante. Antes de comenzar con la nota y hablar especialmente del instituto, tengo que decirle a la audiencia que Alejandro Grondona es presidente de la Fundación Santa Rafael María. Sí, la Fundación Santa Rafael María es una fundación de chicos, tenemos 26 chicos y, bueno, es lo que tratamos de ayudar de alguna manera a los chicos de esta fundación. Que es una entidad con responsabilidad social, eso es lo primero que quería aclarar. Exacto, es con responsabilidad social. De paso les cuento que el 20 de agosto hacemos una cena anual que hacemos todos los años, esta fundación ya lleva 22 años, está la cena número 20, acá en el Tátersal de San Isidro, que están todos invitados. Y que necesita de la ayuda de toda la ciudadanía. Por supuesto, es imposible manejarse sin la ayuda de todos. Exacto. El instituto es nuevo como instituto acá en San Isidro, nosotros no trabajábamos acá en San Isidro, sino que somos todos de la Ciudad de Buenos Aires y decidimos armar este instituto para trabajar juntos, no solo en la parte de la salud visual, sino trabajar juntos en lo que es la enseñanza. Y, bueno, para esto fue creado. Es como ir un paso más allá, ¿no? De lo que uno ve habitualmente con este tipo de institutos. Trataron de proyectar, tal vez desde otro lugar. Exactamente. Estamos proyectando nuestra experiencia hacia la salud visual, pero a través de ir preparando nuevos oftalmólogos. Por eso, acá damos el curso de posgrado de cirugía de catarata, que es el único en Latinoamérica. Ya llevamos 8 años dando este curso, con gente no solamente de acá de Argentina, sino de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de México, de Chile. O sea, tenemos gente de toda Latinoamérica. Y sumamos a la apuesta más allá todavía. Estamos armando la primera residencia universitaria de oftalmología, con representación en el extranjero, con intercambio en otras partes de acá de América. ¿Que va a ser primero en Argentina este tipo de residencias? Este tipo de residencia así, tan completa, sí. Ajá. Qué orgullo, ¿no? Es un orgullo y es lo que venimos trabajando ya hace un tiempo para que esto siga progresando desde ese punto de vista. Tratar de trascender a través de las nuevas generaciones. Ustedes organizaron el congreso que se realizó en el mes de marzo. Sí, en el mes de marzo se realizó el 20º Congreso Argentino de Oftalmología, cuyo presidente es uno de los socios, el doctor y profesor Daniel Scorsetti, con la colaboración de un montón de gente. Pero bueno, nosotros con Daniel hemos trabajado codo a codo durante cuatro años preparándose congresos, tanto con el doctor Benicek, que es otro de los socios acá, el doctor Escorsetti, con el presidente y conmigo y otros tantos, muchos que, porque realmente para hacer un congreso con casi 4.000 asistentes, no es fácil. No, no es fácil. Y rodeados de profesionales de mucho reconocimiento cuando hablamos de oftalmología. Y tuvimos, no solamente de acá del país, sino que tuvimos 28 invitados extranjeros que vinieron a acompañarnos. Y además nos enfocamos, como ya hace un tiempo, mucho a toda la parte joven de la oftalmología. La idea es preparar a los jóvenes para hacer cada vez una oftalmología mejor acá en la Argentina. Para esto trabajan con diferentes universidades. Trabajamos con la Universidad de El Salvador, con la UCES y con la UCA. Porque el doctor Escorsetti, bueno, es el titular de las universidades. Doctor, cuando hablamos de oftalmología, hablamos de un área que ha crecido mucho, sobre todo en la parte tecnológica. Y que esto llevó a realizar hoy intervenciones impensadas hace décadas atrás. Sí, la verdad que es la especialidad que más ha crecido tecnológicamente. Y eso nos ha llevado a nosotros a estar siempre teniendo que prepararnos a cosas nuevas. Y sigue evolucionando a cosas nuevas. Hoy hacemos muchas más cosas con mucho menos riesgos que lo que se hacía antes y con muchos mejores pronósticos. ¿Ustedes realizan entrenamiento, por ejemplo, en la parte quirúrgica? Sí. Aparte de lo que estamos haciendo, nosotros estamos armando todo un equipo de entrenamiento y una guía quirúrgica en diferentes ramas de la oftalmología. Empezando por la parte experimental y después llevándolos para que ya cuando lleguen a operar un paciente estén absolutamente preparados. Doctor, es un desafío muy grande, ¿no? Cuando hablamos que uno quiere obtener el mejor nivel académico. Y muchas veces el contexto en Argentina no nos ayuda a que esto pueda ocurrir. Pero sin embargo, manos privadas, ¿cómo pueden, si quieren, armar determinado proyecto, cómo esto puede llevarse a cabo? Sí, bueno, uno primero tiene que estar con el convencimiento. O sea, cuando surgió esta idea y yo empecé a armar esta idea, llegó un momento que entusiasmeé al resto a esta idea porque veíamos para adelante con muchas ganas lo que podíamos hacer. Bueno, y hoy estamos trabajando. Por supuesto, es costoso y además uno sigue preparando. Uno tiene que viajar afuera, uno tiene que dar charlas afuera, uno está, se va, viene. Pero hay que seguir. La verdad que hay que seguir y es bueno y los resultados siempre son muy buenos. Sí, son satisfactorios, ¿no? De una gran, este... Cuando uno recibe a cambio la satisfacción del reconocimiento, ¿no? Por el camino andado es lo más importante. Alejandro, cuentan aquí con dos quirófanos. Acá contamos con dos quirófanos, con salas de recuperación, contamos con toda la tecnología como para hacer toda la parte de la consulta, el diagnóstico, los exámenes complementarios y la parte quirúrgica. Nosotros acá hacemos todo tipo de cirugías, de las más pequeñas a las más complejas hacemos. Desde cirugías reflectivas, cirugías de catarata, la colocación de lentes multifocales, cirugía de retina, de vitrectomía. El doctor Benicek, por ejemplo, es uno de los médicos que más vitrectomías y cirugías de retina hace acá en el país. O sea, manejamos todo a la alta complejidad de la cirugía. Además tenemos arriba un salón para expositores, para 80 personas, donde damos charlas a los médicos. Es el auditorio del instituto. Es el auditorio que tenemos, damos charlas a los médicos, damos cursos y lo tenemos abierto a la comunidad para todo tipo de charlas a la comunidad. Esto también es muy importante, ¿no? Porque aquí seguramente hablarán de la prevención y un montón de cuestiones. Estamos enfocando ahora charlas a la comunidad para la parte de prevención en las afecciones oculares. ¿Hay un proyecto de charlas para todo este año? Sí, estamos ya con algunas ya programadas y estamos entrando en programas de otras nuevas en la parte de la comunidad y tratando de vincularnos con otras áreas. Por ejemplo, estamos charlando ahora con gente de la parte clínica para vincular la parte de hipertensión y diabetes con la parte oftalmológica. O sea, estamos con charlas con la parte de plástica, la parte de botox y la plástica de párpados. Es decir, armar grupos interdisciplinarios para incluso ofrecer a esta oftalmología integral, ¿no? Exacto. Doctor, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes y qué se puede evitar con prevención? A ver, si tomamos la causa de ceguera número uno en el mundo, aunque parezca mentira, es la catarata, que es una de las cosas que está más en boga en cuanto a la cirugía, pero sin embargo en muchos lugares no se hace esa cirugía y los pacientes quedan cegos por catarata. Y la causa también común de ceguera es el glaucoma, que es otra de las cosas que también se pueden prevenir. Entonces, ¿cuál es la prevención? Y lo fundamental es el control oftalmológico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer periódicamente para actuar en prevención? Periódicamente hay que hacer un control oftalmológico. Entonces, ya en ese control uno va a detectar si es un paciente que tiene alguna afección, si está propenso a tenerla, si hay un antecedente familiar, entonces se verá los tiempos en que tienen que volver a hacer los controles. Doctor, ¿los proyectos del instituto? Y los proyectos es seguir trabajando con esta residencia, seguir en la preparación de los nuevos oftalmólogos que vienen cada vez sumando más, para llevar a la oftalmología al nivel que siempre tuvo. La Argentina tiene un muy buen nivel oftalmológico internacional y uno lo que tiene la obligación de hacer es preparar a la gente que viene atrás para que sigan manteniendo ese nivel. Entonces, nosotros estamos con la residencia, con la parte de la enseñanza permanente de posgrado, que eso es lo que nos ocupa acá también. Qué bueno, Alejandro, que ustedes se puedan ocupar de esto, ¿no? Que en definitiva es el futuro de la oftalmología. Repetimos la fecha de la cena de la Fundación Santa Rafaela María. Bueno, la fecha es el 20 de agosto en el Tatersal de San Isidro. Que es la cena anual. Anual que hacemos para buscar fondos y además para buscar gente que quiera vincularse también con la Fundación. Exactamente. Ayudemos a ayudar, que es lo que está haciendo. Exactamente. Gracias, doctor Brondona. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.